No soy tu papá, soy quien pinta para la corona, yo por todo y con todo contra ella, como entonces con Liga Lit. ¿Esa visita a Japón? Yo sí entré al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Ah! ¡Hagan cuentas! Me estuve aferrando más, tiene reina Isis, quiero máscaras, lo he dicho, quiero cabelleras. Gracias, Jarochita, por ti. Nada. Patada Jarocha. ¿Y pareja con lluvia? Va a ser en el 88 aniversario. ¿Qué significado tiene tu máscara? Aquí llevaba el faro, pero también nos pusimos el nombre de Saneli, también tiene un cuerpasa. Amigos de Lucha Libre Femenil LLF, el día de hoy nos encontramos con la Jarochita. Un gusto saludarte y bueno, pues hoy es el día en que vamos a conocer quién es la Jarochita. Entonces, primero que nada te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la entrevista y bueno, pues a responder todas las preguntas y dudas que tengan. Primero que nada, para la gente que te va a ver aquí en nuestro canal, ¿quién es la Jarochita? Bueno, la Jarochita es una persona común y corriente que nació el 13 de mayo en el puerto de Veracruz. Bueno, todo mundo sabe que soy originaria de allá y pues comenzó sus sueños hace más de 15, 16 años. 15, 16 años en la Lucha Libre, ¿empezaste en Veracruz o decidiste moverte a otra plaza para poder iniciar esto que estás haciendo que es la Lucha Libre? No, empecé en el puerto de Veracruz, el que fue, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, el culpable de que yo esté aquí es mi papá. Él fue el que me empezó a llevar a entrenar primero y ya después él me empezó a enseñar este Lucha Libre y pues bueno, ya hasta la fecha pues seguimos en este hermoso deporte. Tu papá es el imperial. Así es, mi papá lucha como el imperial y bueno, pues ya ahorita, como él lo dice, ¿no? El maestro, el alumna superó al maestro. Superó al maestro, perdón. Y pues bueno, él está muy contento, ¿no? Entonces, pues hay que seguirle echando ganas en este bello deporte. Tu primera lucha, ¿dónde fue? Fue, no me lo creen, pero sí es verdad, mi debut fue en Veracruz, en la misma arena donde mi papá luchaba y bueno, pues mi primera lucha fue en un mano a mano contra mi papá. Oye, ¿por qué no te lo cree la gente? Porque siempre dicen que cómo es posible que me hayan puesto con mi papá y cómo es posible que yo le haya pegado a mi papá o mi papá me haya pegado a mí. Y les dije que pues bueno, siempre lo he comentado, allá arriba del ring no hay familia y él mismo me lo dijo. Él fue a mi vestidor y me dijo, tú tranquila, tú sube a demostrar lo que yo te he enseñado y arriba del ring no soy tu papá, soy un luchador más, así que si me vas a dar, dame con todo porque también va igual. Después de que saliste del puerto de Veracruz, ¿en dónde fue la primera arena donde tú decidiste aquí voy a empezar a luchar, empezar a trabajar? ¿Cómo, en dónde fue ese lugar, Jaruchita? Bueno, cuando yo salí del puerto de Veracruz a buscar mis sueños, llegué aquí a la Ciudad de México en un 2011 y empecé a entrenar en un gimnasio que antes era, se llamaba Star Gym. Y bueno, ahí empecé a conocer luchadores ya profesionales porque también iban ahí a entrenar. Y bueno, ahí llegué a entrenar con el profesor Apache, que en paz descanse. Oye, pues un gran profesor, ¿no? La verdad es que de muchas luchadoras, pero la trayectoria que tiene el señor Apache, que en paz descanse, es demasiada. Sí, la verdad sí, nos traía, bueno, la condición era tremenda, subíamos y bajábamos las escaleras del gimnasio y pues son como unos, ¿qué te gusta? Unos cuatro pisos, sí. Entonces subíamos, bajábamos, corríamos alrededor del ring, las maromas, sentadillas y pues bueno, yo creo que nadie, nadie aguantaba casi el entrenamiento. Llegaste entonces a la Ciudad de México, entrenaste con el profesor Apache, que en paz descanse. Llegaste como luchadora independiente. ¿Cuánto tiempo estuviste como luchadora independiente aquí? Bueno, aquí estuve solamente unos meses, yo creo que estuve como seis meses aproximadamente y en diciembre se hace un concurso de ¿Quién pinta para la corona? y es donde me mete el profesor Apache y pues bueno, gané y me dieron el cinturón, que en ese entonces era de cómics y pues bueno, de ahí en adelante he hecho mi carrera aquí en la Ciudad de México. De independiente, antes de entrar aquí a la Arena México, duré muy poco, duré yo creo como unos tres meses más o menos. Oye, durante esos tres meses te diste a conocer mucho aquí en la Ciudad de México y había rivalidades importantes, una de ellas que yo recuerdo es con Keira, pero ¿con quiénes más tuviste rivalidades que a lo mejor se quedaban pendientes o ya son cosas del olvido? Fíjate que creo que fue con la única, yo creo que desde que empecé a ser independiente fui sobre Keira, porque en ese entonces Keira estaba muy fuerte, ¿no? Y a mí siempre me han gustado los retos y al momento de ser independiente, pues bueno, me programan en una función con ella y desde ahí, o sea, tanto yo sabía que iba yo por todo y con todo contra ella, como ella también. Ya nos conocíamos anteriormente, pero no nos había tocado enfrentarnos y cuando llegó el momento, pues bueno, yo creo que a la gente le gustaba mucho esa rivalidad porque nos comentaban, ¿no? Y me comentaban y me decían oye, las máscaras, oye, ¿y cuándo es máscara contra máscara? Y pues nada más era cuestión de que pasara el tiempo, pero bueno, afortunadamente cada quien tuvo un camino diferente en el cual ella está en otro lado y pues bueno, yo estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y después de que pasaste por Luchador Independiente, hay muchas personas o muchas mujeres que se quedan ahí porque hay veces que hay mucho más trabajo, a lo mejor es mucho mejor pagado dependiendo de cómo tú te sepas mover. Llegaste a la Arena México. ¿Cómo llegaste a la Arena México? ¿Quién te trajo aquí? Bueno, de hecho yo llegué en aquel entonces con Liga Lit, que tenía un convenio con la empresa. Yo llegué aquí a luchar contra las amazonas porque pues bueno, yo no era una amazona todavía y desde ahí me mandaron a entrenar aquí con el profesor Shocker. Vine a entrenar con el profesor Shocker y desde ahí empecé a entrenar y fue cuando me vieron y me preguntaron que si quería pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre y pues bueno, yo sin dudarlo, por supuesto dije que sí. Sí, entonces fue muy poco el tiempo pero fue a que llegué yo con el Lit, pero con el Lit duré muy poco también y ya fue que empecé a entrenar aquí con las amazonas. Ya traías experiencia y bueno, muchas luchadoras me han dicho que la Arena México y el Consejo Mundial de Lucha Libre es una escuela porque en realidad sí tienen una escuela también pero ya está dando aquí adentro, ¿tú lo sigues viendo como una escuela donde sigas aprendiendo cosas? Sí, la verdad sí, yo todavía cada que entreno aprendo algo nuevo, la verdad el Consejo Mundial de Lucha Libre, la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre me está terminando de formar a la jarochita y pues te puedo decir que entrando aquí me volví más luchadora, con más presencia, ahora sí te puedo decir que cuando yo veo mis fotos o veo una entrevista o veo una lucha, pues la verdad sí me veo muy diferente, ya sé caminar más, me sé desenvolver más arriba del ring y pues bueno, todo gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre por la oportunidad que me dio, por la confianza que me dio y pues también a todos los profesores que me han tocado, pues bueno, ahí está el resultado. Coméntanos bien, yo sé que tienes poco más de cuatro años aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuándo cumples aniversario? ¿todavía lo recuerdas? De hecho, ahorita en este mes de septiembre cumplo los cinco años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y llegando aquí, has ido creciendo como la espuma, ya has ido a Japón, has tenido más experiencia, ¿cómo fue esa visita a Japón? ¿cómo te la ofrecieron? Bueno, pues la verdad, vine a entrenar y después de entrenar me fui a la casa, a la casa de todos ustedes. Gracias. Recibí una llamada de programación y me dijeron que me iba a ir a Japón, o sea, nada más fue así de, oye, ¿qué crees que te vas a Japón? Y yo, o sea, ¿cómo? Y pues bueno, sin dudarlo también, después de la sorpresa y el impacto, pues dije que sí, ¿no? Es una oportunidad que pues no podía yo rechazar porque yéndome a Japón iba a llegar a otro mundo, o sea, es algo muy diferente, es algo muy bonito estar allá. La escuela japonesa también es muy diferente, también es muy recia y pues bueno, yo quería pues seguir aprendiendo, ¿no? Llegando yo a Japón, me quedo tres meses, regreso a la Ciudad de México y se ve un poco el cambio, ¿no? De la harochita que se va a la que regresa. Y pues bueno, dije, yo tengo que, así como se vio tantito el cambio, tengo que seguir, tengo que seguirme preparando aquí porque también quería regresar otra vez a Japón. Y pues bueno, también toda la gente se dio cuenta, empecé a cambiar el físico, empecé a cambiar el vestuario, empecé a, o sea, a cambiar muchísimas cosas que yo siempre lo he dicho. Y no lo digo para hacer sentir mal a nadie, sino simple y sencillamente lo digo para mí, para mi beneficio, para mi personaje y también para el público y los fans que me siguen. Yo si entré al Consejo Mundial de Lucha Libre, no es para ser una luchadora más. Yo entré aquí para dejar el nombre de la harochita en alto, siento que le estoy haciendo bien y todavía me falta mucho. ¿Actualmente cuántos años tiene la harochita de edad? Ah, hagan cuentas porque hay entrevistas que sí tienen ahí este, mi fecha de nacimiento completa, mejor busquen ahí unas entrevistas y ahí lo van a encontrar. Yo no lo voy a decir, pero ahí búsquenlo y lo van a encontrar. Hay mucho más harochita, ¿por cuántos años para luchar? Hasta que Dios me dé vida, hasta que el Consejo Mundial de Lucha Libre también me siga dando las oportunidades y yo voy a seguir aquí al cañón, o sea, yo soy Consejo Mundial de Lucha Libre y pues bueno, yo no desaprovecho oportunidades, ya se dieron cuenta, me dieron la oportunidad de viajar a Japón, no nada más una, sino tres veces y espero regresar otra vez. También me dieron la oportunidad de entrar a un torneo para encontrar a las campeonas nacionales de pareja, le eché muchas ganas junto con lluvia y pues bueno, ahora soy campeona nacional de parejas. Nos dieron la oportunidad a todas las amazonas de buscar a la nueva campeona universal, todas íbamos por el objetivo, pero creo que yo me estuve aferrando más en querer ser la campeona universal para dar más de qué hablar, para volverme muchísimo más fuerte y pues bueno, las oportunidades siguen y siguen llegando y ahora viene el 88 aniversario y también me voy a preparar para que esos campeonatos se queden en nuestra cintura. Hablando ahorita un poquito de campeonatos, ¿cuántos campeonatos o títulos has obtenido tú durante este paso que ibas en la lucha libre? Bueno, pues aquí he tenido que es el campeonato nacional de parejas y ahorita el campeonato universal y pues bueno, voy por el campeonato también que tiene Reina Isis. Quiero máscaras, lo he dicho, quiero cabelleras y pues bueno, es poco a poco, ¿no? Es con el tiempo y las oportunidades van llegando solas y cuando llegan yo las aprovecho. ¿Qué te gusta más como trofeo, una máscara o una cabellera? Yo creo que son importantes, ¿no? Las dos porque, bueno, no creo que subas a luchar y digas ¡Ay, voy a luchar con tal luchadora y tengo que defender mi cabellera! ¡Ay, no me importa! No, o sea, uno como mujer es muy vanidosa. Entonces, el cabello también uno se lo cuida mucho, o sea, imagínate todo lo que a lo mejor que es champú, que enjuague, que es, o sea, todo lo que se cuida de una mujer como para que suba y diga yo, a lo mejor una cabellera no importa más que la máscara, ¿no? Al contrario, yo creo que es igual. En mi caso, a mí sí me dolería perder mi máscara porque llevo, desde que empecé hasta ahorita, llevo los 16 años con ella, ha sido mi cómplice y, pues, hemos pasado muchas cosas juntos, tanto la persona como el personaje y yo creo que en mi caso sí me dolería mi máscara, pero también vale mi cabellera. Entonces, entre más yo vaya avanzando, más retos vayan llegando y mientras más fuerte me vuelva yo, yo creo que más valor tiene tanto mi máscara como mi cabellera. Oye, como lo dices, ha sido una compañera de vida tu máscara, es tu mejor amiga entonces, la Jarochita detrás de la persona que está atrás de la máscara, es tu mejor amiga. Sí, la verdad sí, con la Jarochita, ahorita te hablo como la persona, te hablo del personaje, como la Jarochita creo que no he tenido mejor amiga que ella, es mi íntima en todos los aspectos, ella ha llorado, ella ha reído, ella ha gritado, ella ha pasado todos los momentos difíciles, bonitos conmigo. Yo llego a mi casa, me quito la máscara, la pongo en la maleta y hago mis actividades, como cualquier otra persona, pero al pasar y ver la máscara, ver el equipo, pues la veo y le digo gracias, gracias por todo, gracias porque por ti me volví fuerte, porque por ti pasamos esto, porque por ti, gracias Jarochita por ti, conocí otro país. Claro que también está el Consejo Mundial de Lucha Libre que me dio las oportunidades, pero la Jarochita le mete ese empeño, el de decir, vamos a dejar este nombre muy en alto, escrito con letras de oro en lo que es la historia de la lucha libre femenil, y creo que vamos por buen camino la Jarochita y la persona que lo porta. ¿Qué cosas en común tiene la Jarochita y la persona que hay detrás de la máscara? Nada, no tienen nada y no sé por qué, yo, bueno, la persona cuando se pone la máscara y ya está, pues ya es la Jarochita, la Jarochita pues se ríe, la Jarochita pues cotorrea. ¿Eres introvertida? Sí, allá arriba del ring, bueno, le gusta andar muy estactiva, o sea, es muy diferente a la persona porque cuando baja la Jarochita del ring, se mete al vestidor para empezarse a cambiar, quitándose la máscara, ya es la persona, ya es la persona seria, ya es la persona amable, que a lo mejor tal vez también despistada porque muchas veces, ay, eres muy seria, ay, te saludé y no me saludé, a veces voy muy metida en cosas que voy pensando, qué es lo que tengo que hacer del día a día, este, tengo un pequeño, entonces la escuela, la tarea, este, el esposo, los, el hogar, este, mis perras, entonces, soy muy seria como persona, este, pero con la Jarochita ya me olvido de mi vida personal, lo dejo ahí abajo y una vez poniéndome la máscara, bueno, ya es el personaje. ¿La Jarochita te da más seguridad para ser más social, digamos? Sí, sí, sí me da más seguridad porque yo creo que cuando, cuando traigo un problema, ¿no? Cuando traemos un problema tal vez personal o traemos algún conflicto, llegando al trabajo, yo siempre le he dicho, yo no mezclo lo personal con lo profesional, porque la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? La gente no tiene por qué ver arriba del ring un bajo rendimiento, o sea, la gente viene a ver lo que ves siempre y cómo te entregas. Entonces, cuando llego, me pongo la máscara, me cambio, dejo toda mi vida personal en el vestidor o en mi casa y salgo como la Jarochita y salgo, sonrío, saludo, este, muevo los hombros, es, no sé, les aviento besos. ¿Por qué? Porque la gente, el público no, no viene a pagar un boleto para ver cómo tu bajo rendimiento lo, lo muestras arriba del ring, ¿no? Viene a ver cómo luchas, viene a ver cómo te ves cada ocho días o cada que te ven en alguna función. Regresando otra vez a lo luchístico, ¿cuál es el castigo favorito de la Jarochita que le sale muy bien? Creo que ya todo el mundo sabe y eso me ha dado las victorias y este viernes me dio una victoria muy importante que es la patada jarocha. Y yo la vi y te sale muy bonita. ¿Cuántos años practicándola? De hecho, nada más fue, este, no sé, una vez que estaba entrenando y dije, ¿qué pasaría si yo tengo a mi rival en la esquina y le meto una patada? O sea, nada más fue así, fue pensando, fue, o sea, siempre me pongo a pensar en castigos, en que quiero sacar castigos, quiero hacer esto, quiero hacer eso. Y de repente fue así, fue así, dije, ¿y si meto una patada? Y empecé a pensar, ¿y cómo la voy a meter? Ah, ya sé, mejor la voy a tener un día, una ruda ahí en la esquina y voy a correr y voy a dar la patada. O sea, fue nada más de que lo pensé y en la siguiente función lo saqué. Perfecto. Oye, actualmente estás como campeana nacional del Consejo Mundial de Lucha Libre en pareja con Lluvia. ¿Cuánto tiempo tienes con Lluvia? Porque hay una amistad también abajo del ring y arriba del cuadrilátero, pues también. Bueno, ya llevamos, bueno, a Lluvia yo la conocí aquí, entrando al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no era una amistad amistad, era compañerismo, era de hola, hola, ¿cómo estás? Y plática nada más corta y ya. Yo creo que nos empezamos a llevar mejor cuando nos enteramos que íbamos a ser pareja y yo fue como un año y cachito más o menos que ya es lo que llevamos de campeonas nacionales de pareja. ¿Cuántas defensas? Llevamos dos defensas, uno fue a puerta cerrada contra Dalis y Báquer y la otra fue con silueta y amapola. Perfecto. Llevamos dos defensas y pues bueno, queremos más, ¿no? Ahorita la que sigue va a ser en el 88 aniversario, esperemos que, pues bueno, salgamos triunfantes esta noche para poder seguir defendiendo esos cinturones. Y se volvió una amistad muy bonita, ¿no? Porque como que desde un principio fue que nos pusimos de acuerdo en todo, ¿no? Fue así de, oye, vamos a ir para... Sí, vamos a mandar a hacer máscaras. Sí, vamos a mandar a hacer máscaras. Mitad y mitad. Y, pero, ¿qué color? Y en ese entonces nada más fue la máscara porque el equipo, ella tenía un equipo rosa y yo tenía un equipo rosa. Entonces fue así de, no, pues sacamos un rosa. Sí, yo también tengo. Nada más vamos a mandar a hacer la máscara. Y después a la siguiente ocasión fue, ¿y si mandamos a hacer un equipo igual? Y la máscara igual, mitad, mitad. Y que, entonces, ella está cómoda porque yo lo siento, está cómoda conmigo. Yo también con ella. Tenemos buenas ideas. Tal vez yo puedo decirle algo y ella me dice, ¿sabes qué? ¿y si le cambiamos esto? O sea, ninguna de las dos se niega, ¿no? Al contrario, aporta un granito para los equipos, para los castigos, para vernos bien, más que nada, arriba del ring. Y yo creo que hasta ahorita se ha notado esa comunicación que tenemos allá arriba, tanto en castigos, en lucha, como abajo, ¿no? Abajo también somos muy buenas amigas, nos llevamos muy bien, nos mandamos mensaje, nos hablamos. Se acaban de ir a comer. Nos fuimos apenas ir a comer, a festejar, solamente nos fuimos nosotras dos para que no, la gente no piense que ah, ya anduvimos, no, no, no. Nada más nos fuimos nosotras dos a festejar porque, como lo dije, ese campeonato universal tenía que quedar en alguna de las dos y se iba a ir con las campeonas nacionales de pareja. Nos queda muy claro que sí, se llevan muy bien. ¿Cuánto invierten de sus garantías, de sus sueldos en sus equipos? Porque hay muchas veces que dicen, como te ven, pues te tratan y si ustedes se ven muy bien arriba del cuadrilátero, pues la gente los va a seguir más, las va a estar siempre teniendo presentes. ¿Cuánto se gastan? Ay, no te puedo decir una cantidad exacta, la verdad. Los equipos sí son algo caritos porque pues lleva piedras Swarovski, lleva, o sea, la verdad la tela también está muy bien, pero no te puedo decir algo exacto porque pues luego ni nosotras mismas lo sabemos, ¿no? Pero creo que es lo que menos nos fijamos, lo que queremos es vernos bien arriba del ring, lo que queremos es dar esa buena impresión como hasta ahora y así va a seguir, o sea, nosotros no nos interesa de que, ay, oye, y te gastas mucho y ay, oye, y de las botas y, o sea, no, porque nosotros lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque nos vemos bien, porque la gente así también nos los pide y así va a seguir, entonces, somos las únicas dos amazonas que nos vemos muy bien de pies a cabeza arriba del ring, tanto en combinación, femeninas, aunque hay veces que la verdad yo no me siento tan femenina, no, pero pues ya con lluvia al lado pues yo creo que ya me pega tantito lo femenina y pues bueno, la verdad sí, sí nos han dicho, nos han preguntado, pero pues igual es la misma respuesta, no sabemos el costo, no sabemos bien cuánto es lo que invertimos, pero pues bueno, eso lo dejamos a un lado y lo que queremos es que se vea bien, ¿no? y más que nada representar bien al Consejo Mundial de Lucha Libre para que diga, mira, no nada más se ven bien, no nada más son de cuerpo bonito, no nada más se ven bonitas, no nada más se ven muy nenas, o sea, se ven bien en todos los aspectos y de lucha libre, pues bueno, la gente ya sabe, la gente sabe que somos luchadoras 100% y combinación, imagínate, la combinación del equipo, el cuerpo y la lucha, pues ya está todo, porque muchas veces dicen, ay sí, muy bonita y todo, pero no sabe luchar, o ay sí sabe luchar, pero es que, ¿cómo se ve arriba del ring? No se ve bien. Entonces, nosotras somos esa diferencia que hay aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, para ir cerrando ya esta gran charla y entrevista para que conozcan a la Jarochita, a mí me gustaría saber qué significado tiene tu máscara. Muchas veces me lo han preguntado y la verdad no tiene ningún significado, esta máscara yo se la dejé, bueno, anteriormente era cerrada, completamente cerrada y en esta parte de aquí llevaba el faro de Veracruz, pero yo a mi mascarero yo le dije, ¿sabes qué? Tú cámbiamela, hazla como tú quieras y pues bueno, él le cambió la, ya no me la hizo cerrada y le cambió el faro por la J y pues bueno, estos, este, piquitos de aquí iban este, cosidos a la máscara cuando era cerrada, tanto los de arriba como los de abajo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Le voy a, este, a quitar esto de aquí, se los voy a dejar así, no se los voy a coser, los de acá abajo también y le cambio el faro, le digo, hazlo como tú quieras, le digo, el chiste es que yo nada más me lo pongo, yo subo y la luzco y ya. ¿Sí aguantan los jalones? Sí, hasta ahorita sí me han salido muy bien. Ahorita estás como pareja, luchando, en un futuro te gustaría hacer un trío con alguien más y si es así, una tercia, ¿con quién te gustaría? De hecho, me leíste la mente porque ya yo y yo también lo hemos platicado, hacer una tercia, ahorita tenemos, bueno, esta dupla, somos las campeonas nacionales de pareja, pero también nos pusimos el nombre de las chicas indomables y también estuvimos pensando en hacer una tercia o porque una cuarteta. Queremos, bueno, dijimos varios nombres pero uno de ellos nos hubiera gustado, ahorita no está, pero Saneli, Saneli integrar a Saneli para que seamos una tercia y pues bueno, imagínate si conmigo y con lluvia la gente les gusta cómo nos vemos, Saneli también tiene un cuerpazo, entonces imagínate las tres. Y lucha bien. Sí, así es, entonces fue la primera que pensamos en Saneli para hacer una tercia, bueno, ya quedará en ella y ahora que regrese vamos a abordarla las dos para proponerle eso y yo creo que va a decir que sí, nada más que ahorita pues bueno, este, está lesionada, esperamos que regrese pronto porque le estamos esperando aquí con las brazos abiertos. Perfecto, pues, oye, algo más que tú nos quieras comentar para cerrar esta entrevista que tú consideres importante, Jarochita. Sí, este, darle las gracias a todo el público, a todos los fans por, porque apoya a las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias también al Consejo Mundial de Lucha Libre por este mes que nos dio y que bueno, este, gracias a todos ustedes por apoyarnos, por apoyar a las campeonas nacionales de pareja, vamos a seguirnos preparando, no nada más nosotras, lo digo en general, todas las Amazonas se están preparando, tanto rudas como técnicas se están preparando para que sigamos en un buen nivel y para que ustedes nos sigan apoyando, ¿no? Porque en todas las carteleras que luego suben y una que otra no hay Amazonas, enseguida el público, ¿y por qué no meten Amazonas? ¿y por qué este, ya este día no van? Y pues, ese es el gusto que tenemos nosotras, ¿no? De saber que estamos en el gusto del público, de que el público reconoce nuestro trabajo y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias infinitas a todos ustedes, gracias infinitas al Consejo Mundial de Lucha Libre por las oportunidades y pues que no se pierdan este 88 aniversario que va a estar estupendo el cartel y que sigan votando para ver quiénes son las retadoras por los campeonatos nacionales. Amigos, bueno, pues con esto hemos finalizado esta entrevista con la Jaronchita y el día de hoy ya tuviste la oportunidad de conocerle un poquito más cómo llegó a la Lucha Libre, los logros que ha tenido y de verdad que te deseamos mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y un beso. ¡Gracias!